Creo que quizás la primera conclusión que uno extrae de todo esto son los costos elevados en materia de personas afectadas, personas fallecidas. Cuando 180 países en 200 se ven conectados por un virus que trae muerte y enfermedad, todo eso en el que alrededor de dos o tres meses nos hace pensar que realmente hay una especie humana, que pertenecemos a un clima y a un ambiente donde realmente hay que cuidar ese ambiente y esto de alguna forma tiene como consecuencia quizás es de potenciar la atención en estos temas globales y en el clima ciertamente su rol. Yo no tengo ninguna duda de que esto va a acelerar muchos de los procesos que veníamos viendo. Sin duda alguna los procesos tecnológicos, todo lo que tiene que ver con la sociedad digital y probablemente lo que ya veíamos en términos del nuevo reacomodo geopolítico en el mundo. La pregunta es dónde nos ubicamos, cómo enfrentamos esta relativa desglobalización. Hay una clara, hay un claro retiro, repliegue de la globalización que es complejo y que hay que analizar. La mejor manera de trabajar para el productor es enfocarnos en el consumidor y es entender que digamos tenemos que entender su dieta como un punto central, tenemos que entender su ingesta, la calidad nutricional de lo que llega a su plato en términos de diversidad, en términos de los límites planetarios y ese plato qué tan respetuoso y armónico es con otros objetivos planetarios como pueden ser la protección de la biodiversidad, del cambio climático, etc.